bienvenidos a este canal espero que te encuentres bastante bien avance del siguiente capítulo de la telenovela corona de lágrimas 2 acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela como bien sabemos el luto arropa a la familia de refugio por una segunda vez y es un dolor bastante inexplicable un dolor que se vuelve a repetir con el dolor de su alma refugio tendrá que dejar ir a uno de sus hijos el cual nos atrapó con su gran lindura como padre y como hijo aparte era un protagonista bastante importante en la telenovela la muerte de patricio hará un antes y un después en corona de lágrimas 2 veremos en esta telenovela el último adiós de patricio refugio irá a reclamarle a rómulo cuando éste se presente en el funeral de patricio ella le dirá que no lo quiere ver nunca jamás y que aparte él será acusado de la muerte de patricio porque él tiene que ver y él será una de las personas que buscarán de primero para que pague por la muerte de este hombre que solamente hacía el bienestar para él y toda su familia realmente refugio no sabe a dónde más acudir porque la tristeza que lleva en su corazón es bastante enorme el mundo volverá a hacer las paces con su hermano nacho después de esta muerte todo esto lo llevará a unirse aún más porque deben de unirse por el amor a refugio para proteger y cuidar a refugio y apetita refugio será la próxima víctima de rómulo él le amenaza y le dice que no tendrá mucho tiempo de vida ahí es donde ella convulsiona al parecer o le da algo raro y ella cae al suelo se golpea y comienza a botar sangre de su nariz en pleno funeral último adiós a nuestro querido patricio unirse al suelo